Carreta, hola amigos de la carreta literaria, me encuentro aquí en el muelle de Magangue 26 de mayo del 2019, estoy rumbo, voy a Montecristo Voy a Montecristo, voy a Montecristo, aquí estoy, media vía, aquí estoy Ven media vía, ven media vía Ven media vía, a este señor El señor José, pero le dicen media vida, es el hombre que siempre, todos los años Se encarga del equipaje y lo embarca en la chalupa, es el contacto para ir a cualquier De estos municipios del sur de Bolívar José es tu nombre, ¿cierto? No, Luis Luis es la vaina, yo le digo José y él sea Luis, Luis es su nombre, es un gran hombre, honesto, como todos los que embarcan aquí Y él es el que siempre, es el asistente de la carreta en el muelle de Magangue Aquí vamos para Montecristo Y de Montecristo voy a San Jacinto del Cauca Y de San Jacinto del Cauca voy a Chí esta semana Ahí está la inmensidad del río Magdalena Voy hacia allá, hacia el fondo Hacia donde está el fondo voy Y la chalupa que voy Ahí ya están empacando las cosas Esa es la chalupa, ahí está la chalupa al fondo Ahí está la chalupa al fondo Ahí está, aquí estamos en la orilla del río Magdalena Es el asesor de Media Vida Ah, ahí dijo que era el asesor Es que Media Vida tiene hasta asesor Es una cosa fantástica ¿No me ha pagado? ¿Ah? No me ha pagado ¿No te ha pagado? Ella, dame la liga Él te la da, él te la da, él es serio Él es serio Bueno, entonces no se les olvide Seguidme en las redes sociales www.lacarretaliteraria.com La página está en construcción Y arroba la carreta de lectura en Instagram Arroba La carreta es leer en Twitter En Pinterest la carreta literaria le damos En Facebook la carreta literaria le damos Y como Martín Murillo Gómez Vamos en busca de ese lector oyente pasivo Volvemos a Montecristo año tras año Con Icultur, con SM Con el Concurso Nacional de Belleza Con RCN Estamos ahí buscando lectores Hoy desde Magangue Más adelante les voy a filmar un videito De cómo es entrar en la ciénaga Allá en el lado de Montecristo Por lo pronto miren la inmensidad del río Magdalena a mis espaldas Miren la serenidad del río De las cosas bellas que tiene Colombia No dejen de seguirme